Otra de las opciones de recreación familiar para los que decidan no visitar las playas y balnearios es el Parque Saúlio de Nindirí, un sitio rodeado de densa vegetación y más de 200 esculturas de diferentes criaturas prehistóricas, siendo de gran atractivo para grandes y chicos donde se aprende de estas maravillosas especies que hace millones de años habitaron nuestro planeta. Muy natural todo. ¿Con quién anda aquí usted? Con mi familia. ¿Y por qué decidieron venir al parque? Porque nos hablaron de que estaba remodelado y bien bonito ahí, entonces decidimos venir a... ¿Y usted lo recomienda? Seguro que sí, claro que sí. ¿Por qué lo recomienda? Es bueno porque es natural, es decente, es divertido. Me gusta mucho para que los niños conozcan un poco más de estos seres que vivieron aquí hace tanto tiempo, ¿verdad? Entonces nos parece interesante y a la vez es educativo. ¿Y usted es primera vez que viene? Sí, es primera vez que estamos a parque. ¿Y qué le pareció la experiencia? Muy bien, muy bien, todo bonito, ordenado, seguro, excelente para compartir con la familia precisamente. ¿Te le recomendaría a las familias que pueden venir? Claro que sí, pueden venir aquí a pasar un tiempo, salir un poco de la rutina, refrescarse y a la vez pues para que los niños conozcan también, y uno mismo también conocerse. El parque Saurio se localiza específicamente en la entrada principal del municipio de Nindirí en el departamento de Masaya. El sitio abre las puertas del lunes a domingo de 7 de la mañana a 9 de la noche. Con imágenes de Ronald Chavarría para Multinoticias, les informó, yo soy Chiriboga. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos para que se puedan informar con nosotros.